¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en este caso, vídeo muy, muy especial porque os presento mi nueva caja de la página. Se llama Black, cuesta 52,45 dólares. Y en el vídeo del día de hoy os voy a enseñar qué contiene. Vamos a abrirla, vamos a hacer batalla de cajas y al final del vídeo habrá un sorteo muy especial. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Así que vamos al lío! Os presento la caja que como veis tiene el nombre del canal. Se llama Black. Y chicos y chicas, estos son los objetos que contiene. Básicamente por las probabilidades podéis ver que es como si fuera un cara o cruz. Tenemos un 55% de perderlo todo porque te dan un centavo. Pero tenemos un 45% de prácticamente doblarnos. ¿Por qué digo prácticamente? Porque gasta 52 dólares y en algunos objetos como veis son 90 dólares que es un poquito menos del doble. Pero no os preocupéis porque como veis el mejor estado es exactamente la misma probabilidad que el peor estado. Por lo tanto no es difícil doblarte con esta caja. Como veis en cada uno de ellos, exceptuando estos dos cuchillos que solo en un estado, es exactamente lo mismo. También nos estaréis haciendo una pregunta. Black, ¿este cuchillo realmente es el mejor objeto? ¿Por qué no has puesto una Dragon Lore, una Gugnir, una White Lotus, un Karambizade? Porque el precio de la caja se disparaba. Yo creo que 52 dólares ya está bastante bien. Es un precio elevado y quiero que muchos de vosotros la probéis. Así que nada, vamos a ver. No la he abierto. O sea, primerísima vez que lo voy a hacer con vosotros. ¡Vamos al lío! Primeras cinco aperturas normales. Y luego chicos y chicas, nos vamos a las batallas. Chicas, conseguimos unos guantes, en este caso de 93 dólares. Y como veis, chicos y chicas, esto es un cara o cruz. A ver qué es lo que pasa. Nos pueden tocar vales perfectamente. Pero de momento la cosa ha empezado bien. Hasta que ha tocado el puñetero vale de un dólar. De hecho, chicos y chicas, no sabía que la caja se había actualizado. Me viene un colega diciendo ¡Buah, tu nueva caja es la leche, es increíble! ¡Pues a mí no me funciona! ¿Cómo que otro vale? Un dólar, madre del amor hermoso. Espero que ahora nos toque el cuchillo Goodknife. Que eso sería bastante... ¡Me está troleando! ¡Que solo me ha dado dinero en la primera! Vale, nos toca el AK Blue Sport. Veamos el estado, veamos si es la de 100 pavos. ¡Ahí lo tenemos! Esta sí que es la de 100 dólares, por lo tanto nos hemos doblado. Vamos a ver en una apertura de cinco cajas. Vamos a ver, chicos y chicas, si nos da algo que merezca la pena, por favor, que nos haga ganar dinero, que no nos den... ¡Vale! De nuevo dos cajas. En este caso, al menos, nos han tocado los guantes tochos. Y voy a hacerlo por última vez, ¿vale? En alguna tengo que salir victorioso. ¡Venga, tres, dos, uno! Bueno, nos ha tocado el cuchillo, que no está nada mal. 104, 103 dólares. ¡La leche, tío! ¡La leche! Vamos a ver en la batalla de cajas. Tenemos 2.000 dólares de balance. Quería hacer un vídeo especial. Quería meterle muchísima caña. Así que vamos a probar dos versus dos en nuestra primera batalla. Yo creo que 15 está bien, que son 786 dólares. Y luego vamos a hacer 1 versus 3 a ver si nos conseguimos alzar con todas las skins de la página. Así que nada, ¡vamos al lío! He puesto el modo clásico. Voy a poner en ambas batallas el modo clásico. Como no gane con mi caja, la que lío es monumental. De momento, chicos y chicas, como veis, está consiguiendo todo el bot waffle. Vamos a ver si mi caja... ¡La lada del falquión! Oye, que se están forrando. Pero que se están forrando a nivel Jesucristo. Aquí remontamos un poquito, va. ¡Joder! Pero déjeme, saca 200 dólares. ¡Le ha tocado el objeto más raro de la página, cabrón! ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Pórtate mal con ellos, coño! Como veis, esto también puede pasar, ¿eh? Al ser un caro cruz. ¿Cuántas veces nos ha salido 3 veces cruz? Vale, nos toca el cuchillo. Debería ser más caro que los guantes. Un poquito más. ¡Va, va, va, va! ¡Hemos perdido! O sea, para mí esto es irremontable. No creo, ¿no? ¡No creo, ¿no? Unos guantes, tío. No puede ser. No puede ser, tío. De verdad voy a perder. De verdad voy a perder, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, tío! Última apertura y se llevan la palma. Por lo tanto, se llevan 2.700 dólares, lo cual es una absoluta barbaridad y un carambito autotronic. ¿Quiero llorar? La verdad, ahora mismo estoy en una zona jodida. 21 cajas. Modo clásico, tío. Es que me la pela. Modo clásico. Es que necesito reventar. Necesito llevarme más de 4.000 dólares en este vídeo. Venga, va. Bueno. Joder. Es que les toca los... ¡Ah! Bueno, me ha tocado en muy buen estado. Hostia, los guantes en el mejor de los estados gana el cuchillo. Ok. Vale. Hemos empezado bien. Zona de confort, chicos. Zona de confort. Me encanta. Evidentemente, los otros tienen que ganar un poquito para que merezca la pena la batalla, para que sea rentable. Ahí tenemos unos guantes. Venga, va. Dale, si acaso, al hilo dale un poquito y a mí otro poquito. Venga, va. Bueno, tenemos el AK. Esto parece, de momento, que es una batalla a dos personas, Foxy, contra mí. Venga, 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 venga. Joder, nos ha dado a todos. Es que esto también puede pasar. Como veis, 413 dólares. Venga, va. Va, 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 va. De que Foxy no se llama Black Caja. Venga. Joder, qué tenso está esto, tío. 733. Ya no saco ventaja de dos cuchillos. Ya solo saco ventaja de uno. Vale, más o menos. Hostias, esto es entre tres, eh. A no ser que el hilo... Pero es que el hilo también va bien. Es que esta caja reparte a todo el mundo. Pero ¿por qué repartes a todo el mundo que somos? O sea, me estoy poniendo muy, muy nervioso. Vale. Ok. Vale. A ese le puede estar. Estamos a dos objetos. Es un 50%. Vale. Vale. Oye, 1.200, 1.035. Lo único que nos jode es un Falcion, tío. Lo único que nos jode es un Falcion. Vale. En teoría, si no toca un Falcion, a alguien he ganado. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Conseguimos la batalla importante. Conseguimos 4.268 dólares. Y eso quiere decir que nos hemos doblado. ¡Joder! Menos mal, chicos. Que mi caja se ha portado bien conmigo. ¡Joder! Let's fucking go. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuánto tenemos? Es que, claro, tenemos los 8.200. Hemos sacado 5.000 pavos hoy, ¿eh? 5.100, si no me equivoco. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, chicos y chicas? Voy a vender las cosas que no interesen y vamos a actualizar para hacer el mega sorteo de la caja. O sea, esto que estoy llorando y todo, ¿eh? Es que no es broma. ¿What? ¿Estoy llorando? ¡Uh! Yo que me he emocionado. Y este, chicos y chicas, sería el sorteo. Tenéis que depositar 52,45, abrir mi caja y está limitado solo a 333 personas para conseguir un Flipkite Marvel Fade, un Bayonetta Slaughter Minimalware y, por último, un Survival Fade Factory New. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!